¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás triste, Lola? Porque se murió mi perrito. ¡Ay, qué triste! ¿Y por qué estás aquí tan solita? Es que me dijeron que no llorara, que tenía que ser fuerte. ¡Ay, no! Cuando perdemos a alguien, es importante llorar y decir lo que sentimos. Eso ayuda a aliviar nuestro corazón. Y también estoy enojada. También eso es normal. Cuando perdemos a alguien, estar enojada, llorar y sentirnos triste es muy normal, Lola. ¿Entonces no es tan mal sentir esto? No, para nada. Al contrario, es su ayuda. También dar un abrazo a las personas que están pasando por una situación difícil. Un abrazo es la mejor medicina. En estos momentos, muchas personas estamos pasando por momentos muy difíciles. Y los sentimientos que estás experimentando en este momento son válidos y no debes sentir vergüenza. Es normal sentir enojo, furia, frustración, impotencia, tristeza y tener llantos incontrolables. También estar muy irritable, desesperado y hasta no poder dormir por las noches o dormir muchísimo. También puedes sentir culpa y muchas otras cosas. Entonces, es importante hablarlo y expresar lo que está pasando en tu mente, cuerpo y corazón. Así, poco a poco, irán disminuyendo estos sentimientos. Acércate a un amigo, familiar o si es necesario, busca otra ayuda profesional para que puedas sanar tu corazón. Poco a poquito, tienes que ser muy paciente contigo mismo. Y recuerda que aquí en mí te escucha y estás contigo.